Bueno, espero que respeten nuestra decisión, gracias por el apoyo y... Y nada, la verdad no tengo más palabras que decir y estoy seguro que nos estaremos viendo pronto en algún otro canal o en algún otro video que yo voy a hacer solo. Gracias por ver el video. ¿Por qué qué hiciste? No, es que... Para ayer que nosotros peleamos, entonces yo me puse a pensar y para que no se haga nada la hermandad ni nada de eso, yo ya no quiero seguir con el YouTube y mira, yo me devuelvo el cigarro que nos regalaste y te devuelvo la plata de los retos y ya. Yo viajé el domingo para Colombia y yo no voy a volver para acá porque a mí me gustó como tenía una hermana. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Por qué te estás diciendo? Mira, yo no estoy hablando ni te voy a responder nada. Si esa es la decisión, yo no quiero el celular, te puedes caer con la plata. Toda la gente tiene discusiones, toda la gente tiene peleas, toda la gente tiene situaciones, tampoco es que nos hayamos pegado, tampoco estuvimos una discusión porque no sabíamos bien lo que queríamos, porque no lo planeamos, porque no teníamos buena idea. Los dos nos frustramos, pero si cada vez que vayamos a tener un problema y crees que estás en la situación para salir corriendo la primera vez, está bien, no, no, si no querías el YouTube no lo hacemos, te puedes caer con esto, yo no, yo no, yo no lo, o sea, yo te lo regalé, te sigo haciendo tuya. ¿Sí? ¿Y qué tal si te digo que estás en la cámara? ¡Lo cogimos! ¡Ya, tenemos un video! Yo no le iba a decir nada, pero yo decía, este es muy estúpido, o sea, esta no va a servir para nada en la vida. Que vuelva para Colombia mejor, porque pasa allá. ¡Seis minutos! Yo tenía un miedo. Yo sabía que eso iba a decirle, porque no lo digo. Yo tenía un miedo. Yo estoy pensando en otra vez para el trabajo. Yo no voy a poder insultar a Antonia ahora. Bueno, les vamos a contar qué fue lo que pasó en verdad. Porque si tuvimos una pelea en serio. Si peleamos de verdad. Yo no sabía que eso iba a pasar. Yo estaba trabajando y de un momento a otro fui a desayunar. Antonia me fue y me entregó las cosas y yo la vi chiquita. Me quería matar, o sea, nosotros escondimos la cámara. Yo de verdad quería insultarla, pero yo creo que como estaba desayunando, a mí no se me ocurrió decirle nada en ese momento. Pero si hubiera sido en otra situación, yo no sé. No sé cómo habría reaccionado. Yo tenía miedo, la verdad, porque yo pensé que me iba a insultar, o me iba a tirar y me iba a exhiberrar. Y lo que pasó, la razón por la que peleamos, es que el día anterior fuimos a grabar un reto a un Macy's, a comprar unas cosas allá. Teníamos un reto ya planeado. Y cuando llegábamos nos dimos cuenta que hacerlo iba a ser más difícil de lo que nos habíamos imaginado. En cualquier situación de estrés, aquí doña señora, empieza a hacer mala cara, y yo que no soy de muy buen genio, y me empezaba a voltear los ojos en la mitad de la cosa, a mí se me salió una rabia. Solo fui esto de grosera, o sea, solamente fui una groserita y ya. No, pero es que empezó cualquier cosa que yo decía le ponía problema. Ya, ponete el saco. Mano derecha o mano izquierda. Mano izquierda. Mano izquierda. Mano izquierda. Mano izquierda. Mano izquierda. Mano derecha o mano izquierda. Uno, dos, tres. ¡Ay no! ¡Derecha! ¡No! No, Nicolás, no. No, Nicolás, no. No, y aparte luego me ponen unas carteras, unos zapatos y al final me compariste una blusa. Tengo la culpa de que usted no tenga suerte. Sí peleamos de verdad. Después nos arreglamos. Y luego yo aproveché el momento para hacer la broma y ya ahí terminamos de arreglarnos completamente. No nos vamos a separar. Vamos a seguir haciendo más videos. Vamos a seguir. Vamos a subir más contenido. Yo voy a tener la revancha de esa cámara escondida que me hizo, eso se los puedo asegurar. Muchísimas gracias por haber visto el video. Si les gustó no se olviden de darle un like, de suscribirse, de compartirlo y nos vemos en la próxima ocasión. Ya casi vienen más concursos.